una alegría tan grande en mi corazón porque en esta iglesia hay victoria y van a seguir de triunfo en triunfo y con estas palabras vamos al himno tema Mariposa Aleluya 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 Santa Pablo Gracia Fuente de amor En tus cielos brazos Bendita estoy y no hay nada más que tú Cual humildo y salto un día fui Bella mariposa Hiciste de mí yo y tu amor es la luz de mi ser Y somos salto a ti Creador del mundo y más Y maravillada Y maravillada estoy De tu gloria Y maravillada Y maravillada estoy De tu gloria En tu gloria Vivo para adorarte Hijo de Dios Hijo de Dios Rey del cielo Gloria Gloria a Dios Aleluya 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 ¡Al Rey de Reyes y Señor de Señores! Aleluya Gloria a Dios Me ayudan con las luces El sábado pasado Estuvimos presentando a nuestra hermana Mili, pero hoy vamos a hacer Una rapidita presentación Nuestra predicadora Mili Rodríguez Como le dije, no sé cuántas personas que están aquí No estuvieron el sábado pasado Para entonces no entrar mucho Tengo una señora allí, tengo dos personas Y siguieron levantando las manos Mili Rodríguez viene del pueblo de Calle Calle, Puerto Rico Y Silvia Dios En el Ministerio de Damas hace 10 años Y estudió En la Universidad Adventista De Las Antillas Trabaja Ahora mismo en distintas Iglesias donde la llamen para Para ella llevar la palabra de Dios Que es la pasión de ella Para mí personalmente Esta semana ha sido Muy, muy fuerte Ha sido fuertísima Pero como le contaba a mi hermana Le decía Ha sido fuerte Pero ha sido en victoria He aprendido un montón de cosas He podido refrescar otras cosas Y unos temores y demás Y le doy gracias a Dios Por Mili Porque para mí personalmente Ha sido de gran bendición Y pues yo quería que de parte de la iglesia De parte de todos nosotros Entregarle un regalito a ella Antes de que empezara Porque también le quiero decir a las damas Que cuando terminemos la predicación Todas las damas Antes de irnos a almorzar Todas Nos vamos a ir afuera Para tomarnos una foto Todas las damas Todas, todas, todas Con la hermana Mili Y le vamos a sacar una copia A la que se acerque A mí me la pida Yo le voy a entregar una copia De esa foto Para el recuerdo De la semana Entonces Yo también Quería decirles Que sin una persona Quiero contarles Que yo soy la directora Del ministerio Pero verdaderamente Tengo alrededor De como seis manos Ocho manos Creo que tengo por ahí Así Y entonces Yo le doy tantas gracias a Dios Porque esta semana Fueron de muchos problemas Muchas situaciones Donde el enemigo Hace cosas Para desanimarte Y demás Y este señor Que está aquí al lado mío Ustedes están viendo Aquí al lado mío Es mi pastor ¿Verdad que sí? Y ese señor Yo le dije una cosa Y me dijo No te lo acepto No te lo acepto Me dijo así Y entonces Yo decía ¿Qué hago Dios mío? ¿Qué hago? Pero sentí Esa fuerza Y esa ayuda De unas personas Que vinieron a donde mí Me dijeron Cuenta conmigo Tú no estás sola Vamos a hacer esto Y vamos a hacer esto Y esas personas Yo quisiera que vinieran Al frente Y esa persona es Celia Cordero Yo quiero que venga Daisy Daisy está aquí Y yo quiero que venga Dora Que yo quiero que ustedes sepan Que toda esta decoración Y a Doña Gloria No se me va a olvidar Esa es mi mano derecha Mírenla ahí Ustedes están viendo Esa señora Dora Daisy No se cuantos saben Quien es Daisy Daisy Levanta tu mano Ella fue la que hizo Los cupcakes Que comimos lunes y martes Que rompimos la dieta Recuerdan Pues esta es la culpable De todo Y lo rico que quedó Y entonces Ella va a ser Mi mano derecha También en el departamento Ya se bautiza Pastor Y ella es la encargada De cumpleaños y aniversario Como ella es la de los cakes Cumpleaños y aniversario Que va ¿Verdad? Y Dora Yo quiero que ustedes sepan Que ese dibujo Esa pintura que está ahí Ese dibujo me lo hizo ella Y Doña Gloria Hizo los lazos Compró las cintas y todo Yo no hubiera podido hacerlo No hubiera podido Sin ella Y estoy tan feliz Ella es bien chay Dora es Pídanle lo que ustedes quieran Pero no la pongan aquí al frente Así que yo la estoy obligando Y entonces Yo quiero que ustedes sepan Que este va a ser Mi staff Del departamento Del ministerio de Damas Y estoy súper contenta Súper contenta Porque sé que no estoy sola Sé que no estoy sola Y yo quiero que venga Mi hermanita Mili Para entregarle su regalito Y que lo guarde por ahí Y que cada vez que se Lo vea Que ella se acuerde de mí Un momentito Entonces Sí, está perfecto Entonces Como yo sé que a ella Le gustan mucho los olores Pues yo le traje lociones Y entonces Si ellas se las quieren Probar todas Y se las cambian entre ellas Porque se las cambian Pero Esto es con mucho Pero con mucho amor Y Estoy súper feliz Este es de Daisy Y Doña Gloria Y Dora Celia Doña Gloria Mili La tuya está en tu bolsita Y Daisy Con amor Ahora Sin más preámbulo Nuestra hermana Mili Rodríguez Gracias Miren para allá La que estaba sola El escuadrón Que tiene ahora Hermanas Cuando tengamos Un ministerio Gracias Pastor Por no dejarla ni terminar ¿Sabes? No Nosotros trabajamos Para Cristo Jesús Y no nos podemos Quitar Si usted se siente Sola Este grupo De damas Le ha hecho Un escuadrón A esa directora Que ya ella Tiene Alas para volar Como la mariposa Muy bien Vamos a poner A comenzar Con la Transparencia Del tema De esta mañana Y voy a Volverles A repasar Porque Que mucho Le he dicho Este versículo A las ramas De Brandon ¿Quién me lo lee Rapidito? Búsquelo en la Biblia Romanos 12.2 Si se lo saben Ya de memoria Yo creo Vamos a ver ¿Qué dice Romanos 12.2? Romanos ¿Dónde está la Biblia? Aquí hay Hermana Fuerte Bien fuerte Y escuchen Caballeros Que esto es Para ustedes También Gloria a Dios Aprendimos Tres conceptos Dentro de este versículo Número uno Tenemos que salir Del acomodamiento En el que estamos Dios No nos quiere Ahí Y lo dice Ese versículo Número dos ¿Qué tiene que haber Dentro de nosotras Y de los caballeros? Una transformación Y transformación Es sinónimo De cambio Si no hay un cambio Estamos Acomodadas Como la oruga Que mucho Aprendimos Esta semana De todo Lo que tenemos Que dejar Amadas Para dejar De ser Orugas Y que haya Una conversión Genuina En nosotras No por emoción Permanente Hasta que Cristo Venga Y la número Tres Así me gusta Hermana Cada vez que usted Dice amén Aquí yo cojo Energía Tenemos Voltio Que bueno Que no está lloviendo Porque si no La voluntad De Dios Que es perfecta A veces Nuestro acomodamiento Es Basado En lo que Yo quiero Escuchar Que Dios Me conteste Y lamentablemente Muchas veces Sucede Pero otras veces Dios te dice Hija mía Hijo mío Eso no es lo que Yo quiero para ti Lo siento He trabajado He pensado Pero esto es lo mejor Que te conviene Y en el momento Tú crees que Dios Te ha dado la espalda Pero cuando te das cuenta Más adelante Dios te tiene que Una gran Bendición ¿Cuántos dicen Amén? Aquí todo el mundo Va a decir Gloria a Dios Y que más Amén Y que más Mujeres Y aleluya Y cuando les llame la atención A quien van a llamar Y yo de Puerto Rico Digo Pastor Deje que se gocen En el Señor Porque somos Partícipes De un pueblo Santo Y vivo ¿Quién dijo Que nuestro El pueblo de Dios Es un pueblo muerto? No Señor Es un pueblo de orden Eso sí Pero es un pueblo vivo Y dentro del orden Podemos decir Gloria a Dios Aleluya Cristo vive Y si usted quiere levantar La mano Levántela ¿Por qué no? En orden Pero glorifican A Jesucristo El culto de hoy Es sencillo Amados Es un resumen De todo lo que hablamos Empecé con una voz De soprano Y termino Con una voz de bajo Eso me ocurre siempre La gloria sea para Dios Hoy hay una dramatización De ese versículo Que leímos Ya las mujeres De Brandon O las damas de Brandon Ya no quieren ser ¿Qué? Orugas ¿Qué saben ¿Qué es oruga? Una larva ¿Y qué es una larva? Un gusano Si usted quiere decir Ay pues yo soy Una orugalita Quiero decirte Que eres un lindo Gusano Hay unos bonitos Que corren Y son de color ¿Los han visto? Ay que gusanito Más lindo Pero nosotras No somos gusanos Y cuando usted Venga a la prueba Y usted quiera llorar Y decirle Señor estoy en aflicción Tírese al piso Claro que se van a tirar al piso A los pies de Cristo Amén Para cada hijo de Dios 33 mil Si el año Tiene 365 días 365 días Tiene 33 mil Promesas Abra la Biblia Todos los días Que hay promesas Hasta que Cristo Venga para ti Para mí Amadas Cristo viene pronto Y yo les voy a decir algo Antes de empezar La dramatización Que me van a ayudar Aquí estas damas Esto no es casualidad Pastor Dios Todo lo hace En su tiempo Hace un año La hermana Gloria Decía que iba a hablar Para que me trajeran acá Y yo hermana Gloria Me dicen con tiempo Vamos Si el Señor quiere que vaya Ya llegamos Hermanos Pero el banquete Que hay en esta iglesia hoy Y no estoy hablando De la comida Eso es aparte Estoy hablando Del banquete espiritual Yo me voy mañana Con eso en mi corazón Porque Lo menos que me imaginaba Era que dentro De la semana Del ministerio de mujer Tres hermosas almas Han dicho Jesucristo Quiero caminar contigo No me suertes A estas tres personas Les digo algo Esto no es color de rosa ¿Saben? Hagan mi prueba Y ahora más Porque el enemigo No molesta A los suyos Él la tiene Contra el pueblo de Dios Pero la diferencia Este joven En su temprana edad De 19 años Es que no estarás Solo en la prueba Amén Y cuando te llegue La prueba Y te dé el deseo De llorar A ti Daisy La hermana Vayan a sus hermanas De la iglesia Lleguen a su pastor Estas hoy van a ser Nuevas criaturas Otra vez Y tenemos Que abrazarlas Daisy Daisy Yo la Es que si digo esto Me voy a decir Casi la edad que tengo Yo la cogía Mi falda Yo la peinaba Cuando era pequeñita Y yo te amo mucho Amén Y a las otras dos personas Que están aquí Desde que las vi Hermana A usted Y a usted joven Que me estás mirando Yo te vi Con ojos especiales No eran mis ojos Para gloria de Dios Desde que Él comenzó Esta semana Que yo lo vi Ya están estudiando Con él Ya estaban estudiando Con él El Señor Me lo ponía En la mente Se lo decía La hermana Gloria ¿Verdad hermana? Tengo a ese joven aquí Tengo a la hermana Que vino de Nuevo México Aquí Tengo muchas personas Aquí Pero ahora me las llevo En mi corazón Amén Tiene un reto Y es La patria celestial No es el problema De mañana Es la patria celestial Y es bello Cuando uno ve Que las almas Dicen Ya no más Que venga Lo que venga Es el momento De actual Y de decir Jesucristo Aquí estoy En tu ejército Listo Listo O lista Para trabajar Para ti Amén Hablamos durante El sábado pasado Y la semana De las características De la oruga Hablamos de la metamorfosis De la mariposa Que son los cambios drásticos Que van ocurriendo En la mariposa ¿Verdad? Vamos a ver Si Para allá Gracias Vamos a ver Si me hace caso Ahí está Muy bien Amados La crisálida La discutimos Completamente El sábado pasado Pero es Una capa Que crea El huevo Para salvaguardar Lo que se está Formando Ahí adentro Y esa crisálida Es lo más difícil En la metamorfosis De la mariposa Ocurren unos cambios Muy dolorosos Y si llevamos esto Yo quiero que cada dama Se pare al lado De las modelos Saquen lo que tienen Debajo Esos paños Los vamos a ir poniendo En la medida Que yo les indique Representan Cada capa Hermanos A veces Llevamos pruebas Tan grandes Que hacemos Como la crisálida Formamos capas Para que nadie sepa Que estamos pasando Problemas Llegamos calladitos A la iglesia Cargadas Cargadas De emociones De malos ratos De mucho trabajo Pero calladitas Saben que las capas De la crisálida Se van Solidificando Saben el grosor Del caracol Lo han tocado El caracol Los caracolitos pequeños Durita Así queda la crisálida Antes de que muera Que es como un esqueleto Que muere Para que salga La mariposa Ahora bien Vamos a colocarle La primera Capa A esa crisálida Y vamos a hablar De algo importante Tipos de dolor No me contesten Porque yo sé Ya hemos hablado Lunes y malte Las damas Hablamos mucho Pero para el resto De la congregación Les digo Cuantas de aquí No estamos Enfermas Físicamente Que a veces Queremos ir a la iglesia Miren con lo que yo ando Eso es un pendrive Clínico Que si algo me sucede Señor me cuide El médico Saca ese pendrive En una sala de emergencia Lo coloca en su computadora Y me ve desde mi rostro Todo el historial médico Yo me lo pongo Por requisito médico Pero mi médico es Cristo Cuantas no tenemos Enfermedades Ni me levanten la mano Cuantas no hemos tenido Pérdidas Yo estoy refiriéndome A las damas Pero quiero que los caballeros Apliquen esto a su vida Pérdidas La pérdida Es de todo No solamente un hijo Un padre Una madre El trabajo ¿Qué más? ¿Qué más es una pérdida? Que nos dejen solas El amor de nuestros hijos Es una pérdida Y es bien doloroso Para la dama A veces Estamos pasando Y vamos ahora A hablar De la pérdida De un ser querido Hermanos Tenemos que llorar Jesús lloró Y a veces Y lo digo así En la iglesia Ajoramos A las personas Para que esta etapa La pasen rápido Hermanos Nosotros No podemos Ajorar a nadie Ahora eso sí Estén pendientes La psiquiatría Y la psicología Moderna Dicen Que si una persona Está Dos semanas Corridas En depresión No ha habido cambios Necesita ayuda profesional Tengan eso claro Y Dios Dio Conocimiento A profesionales Que están En nuestra iglesia También Yo Gracias al Señor La gloria sea para Dios Mi maestría En salud mental Y psiquiatría Y he estado En lugares Que han predicado Dicho Que eso es del diablo Eso no es del diablo Hermanos Eso es una enfermedad Como la diabetes Como la hipertensión Vamos a entender Eso de una buena vez Una enfermedad emocional Es el mismo dolor O la misma situación Que una enfermedad física Y hay profesionales En nuestras iglesias Capacitados Para ayudar A estas personas Y a veces Por hacer sentir bien A la directora De la mujer Perdona que la tome de ejemplo Al pastor Decimos No pastor Si yo estoy bien Pero por dentro Estamos como Destruidas Y el pastor Se va a su casa Hermana Porque usted le dijo Que usted estaba bien Pues el pastor Usted El rebaño Es muy grande Entiende Que la hermana Está bien Pero está destruida Tenemos hermanos Que aprender esto Póngale la segunda capa La traición El primero Que traicionó A Jesucristo Fue su mejor amigo Pedro Lo negó ¿Cuántas veces? Tres Tres No hay No hay Dolor Más fuerte En el corazón Que usted Confiarle A un amigo O una amiga Algo Y que usted En una semana Sepa que Brandon Lo sabe Completo Está en un Cruzacalle Para Dramatizarlo Lo mejor Si usted No está Capacitada Para escuchar Un secreto Que usted Podría Trabajar Con la dama Usted Dígaselo Sin que le cuente Yo lo he hecho Yo lo primero Que le pregunto Al que me quiere Confesar algo Primero Me refiero A la palabra Confesión Como amistad Yo le digo Un momento ¿Con qué tiene que ver? Oh tiene que ver Hermana Yo te voy a referir A la persona Que te va a ayudar Y casi siempre Tengo el pastor Abrumado allá Pero se la refiero Al pastor O a las esposas De los pastores Que son personas Que están preparadas Para trabajar Con las damas Mi cuñada Esposa de mi hermano Pastor Yo soy hermana Del pastor Ángel Luis Rodríguez De New York Y soy Y soy cuñada Del pastor Julio Chazarreta De Oregon Y esas dos mujeres Yo las quiero muchísimo Porque de verdad Que son la mano derecha De esos dos hombres Y así son Las esposas De los pastores Amadas Si no estás Capacitada Para escuchar Tampoco estés Capacitada Para llevarle A otra persona Lo que a ti No te dieron Permiso De divulgar Me están Escuchando ¿Verdad? Amén Para eso Hay un pastor Para eso Hay una directora Del ministerio De la mujer Que es parte De la junta De iglesia Ustedes Estas dos damas Que se bautizaron Si quieren Si quieren un consejo Ustedes van A su directora De damas Si ahí la tienen Mire Y tiene un escuadrón Ahora Y este joven Que está aquí Tiene al director De caballeros Tienes al director De jóvenes Tienes a tu pastor Pero sobre todo Los tres Tienen a Cristo Jesús Amén Y le voy a decir algo No hay mejor amigo Que Cristo Jesús A veces cuando usted Va a su habitación Y se derrama Allí en lágrimas Y le dice Señor Tengo este problema Ayúdame A veces Antes de que llegue A volver al pastor Se ha resuelto Amén Y ya Dejemos de ser buzos Hermanos Yo le tengo terror Al buceo Esa palabra está correcta ¿Verdad? Mi hija Es buzo Es bióloga marina Y cada vez que me dice Que voy para la proyección Ay no me cuentes Que el Señor Vaya contigo Pero llevando La vida espiritual Cuando Dios Perdonó Tus pecados Tus pecados Tus pecados Y los míos Los echó En el fondo Del mar Dejemos De estar buscándolos Nosotros Si tenemos Ese traje de buzo En el nombre De Jesucristo Lo vamos a votar Y creámosle A Dios Que nos ha perdonado Y está en el fondo Del mar Próxima capa Desprecio Amados Ven a sus hijos No seamos tan duros Con nuestros hijos ¿O qué queremos? Que el mundo Se los lleve Mi hija me cuenta Todo Yo me quiero morir Y desmayar Ya el pastor Pastor Vázquez Ya me dijo Lo que tenía que hacer Porque le conté Me dijo Cuando tu hija Se acuesta a dormir Tiene 26 años Y ahora Estás altos Le ha dado Con las rebeldías Entonces dije Lo que no le di a los 14 Le ha dado a los 26 Me dijo el pastor Vázquez Tú te vas a arrodillar Y traga la puerta De ella Y ahí te quedas Un rato Y entregas Lo voy a hacer Hermanas Cuando usted le dé Un consejo Háganlo Porque ese consejo Viene de arriba del cielo Y mi hija Va a volver a los pies De Cristo Jesús Y los hijos De los que están aquí Que no están militando Creanle a Dios Crean en el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú y tu casa Amadas Tú y tu casa No eres tú sola Ellos están de vacaciones Lo que tenemos Tenemos que decirle Que para el Señor No hay vacaciones Decirle Señor Que no le pase nada A mi hijo A mi hija Antes Que tenga un encuentro Personal contigo Y tenemos que aprender Desde el hogar A apreciarnos Y a no despreciarnos Porque las más Que sufren El desprecio del hogar ¿Sabe quiénes son? Las damas Las madres Y vienen aquí Aturdidas Llenas de dolor Porque están En el medio De los problemas No quito Que hay varones También Recuerden que estoy Representando En el medio Pero hay varones Y que le echo la bendición En las nubes Si le ponen La ira de vuestros hijos Así que tiene que haber Vuelve a traerme A sus hijos Y a sus padres ¿Cuántos caballeros Hermanos? Hermanos? Estamos en la época Son hermosas Es para molestar El espíritu Amadas Amadas Cuando ustedes Escuchen Esa palabra No vienen de Dios Es el enemigo Reprendanlo Y vayan a orar Y a sus hijos Muchos jóvenes Hoy están llenos De complejo Por la forma Que han sido tratados Por su madre O por su padre Flaquitos Gorditos Chiquitos Altos Son nuestros hijos Y son una belleza Para nosotros Porque a la hora De la verdad La belleza Que vale Es la que está Dentro del corazón Y si nosotras Se lo hemos destruido Que va a ser De nuestros hijos Y van a repetir El patrón Póngale en la última Capa La angustia Si le quedan Dos toallitas Porque unidos Póngaselas juntas Angustia Amadas Nos angustiamos A diario Por todo Y nos afligimos Por malos tratos Problemas económicos Se nos daño La guagua Cuando íbamos Al trabajo Los jefes No entienden eso Situaciones familiares Cuantas damas Se han sentado Al lado mío Y lloran Y me dicen Hermana Mili Pero es que yo Me quedo en mi casa Y el problema Llega solo Como si caminara Yo Me han dicho Que me quede en mi casa Que no me envuelve En otros problemas Y el problema Tiene patita Y llega Eso es El enemigo Amadas Tenemos En el nombre De Jesucristo Que dejar El acomodamiento Yo les voy a decir Una cosa Cuando yo trabajaba Yo tenía Una posición Yo era auditora Médica Y trabajaba Directo con ellos Discutiendo casos Cuando yo me enferme Yo no podía Entender esto Yo decía ¿Por qué estudié? ¿Para qué? Solamente trabajé Un año Pero el Señor Si sabía Para qué Para la gloria De Dios Él me hizo Este llamado Al cual yo rechacé Muchas veces Y yo no aceptaba Yo no quería Pero Dios quería Y yo dije Yo Tal vez no sea Una ballena Como Jonás Anínive Pero no quiero Que el Señor Me lleve De otra forma Así que Dios Aquí estoy Envíame A mí Amadas La crisálida Se esconde Como ustedes ven Estas dos Aquí De sus depredadores Que son depredadores Son animalitos Más grandes Que los van A destruir Y así nos pasa A nosotras Tenemos miedo De que con las palabras Nos destruyan Nos hagan daño Nos hagan sentir Acomplejadas Y nos mantenemos Escondidas En la crisálida Amadas Pero en el nombre De Cristo Jesús Cuando llegamos A esa etapa Como cristianas Queremos ser Mariposas Y entonces Comenzamos A clamar Porque les voy A decir algo Cuando permanecemos En esa Etapa Y la etapa No progresa El producto Está muerto Muere Miren que interesante Lo único Que deja Esta etapa Es Escuchen bien Resentimientos Si los tienes En tu corazón Ahora No me levanten La mano Reprendelos En tu mente Miedo Tristeza Dolor Inseguridad Calor Intolerable No le quiero Ni preguntar A esa chica Porque Tengo que Correrlo Amalgura Amalgura Ansiedad Desilusión Desesperanza Depresión Desesperación Envidia Avaricia Soberbia Y yoísmo Yo uno Dos y tres Porque a mi nadie Me va a hacer daño Eso es lo que Trae Eso es lo que trae El mantenernos En vueltas En problemas En situaciones Sin permitir Que Cristo Trabaje En nosotras Ahí está Por lo tanto Las crisálidas Necesitan Espacios Seguros Para que Que dice ahí Para poder Quitarse Las envolturas Que no le permiten Funcionar El producto Está ahí dentro Está casi listo Pero hasta Hasta que Ese esqueleto Llamado Crisálida No esté Ya preparado Yo a veces Pienso esto Como cuando La mujer Va a tener Su baby Es igual Miren Lean Sobre la crisálida Dice que Produce Un dolor Terrible Cuando Ese esqueleto Rompe Para que El producto Salga Hay mujeres Que me han dicho Que han dado A luz Sin dolor Y yo digo Las felicito Porque yo Por poco Me muero Y nosotras Necesitamos Un espacio Seguro Para quitarnos Las envolturas Que nos Impiden Ver a Cristo Jesús Y ese Espacio Seguro Se llama ¿Cómo? Jesucristo Señor Nuestro Tenemos Que ir A los pies De Cristo Y decirle Señor Quita de mi corazón De mi mente Todo aquello Todo Todo lo que Hablamos esta semana Ustedes saben Que hablamos De muchas cosas Todo lo que Me impide Llegar a ti Porque fuera De Cristo Hermanas No hay Nada No hay Nada Me voy A mudar A Georgia Porque en Georgia Es mejor Me voy Para Puerto Rico Porque Puerto Rico No vayan para allá Vayan de visita Está preciosa Pero para quedarse No vayan Amados Tenemos que ser Reales El mundo Va de mal En peor Ahora bien Yo voy A decir De cada envoltura Que dije Un versículo Y ellas van a empezar Al revés Ahora A quitarle capa Por capa Cuando tú tengas Un dolor físico Vas a ir a Santiago 5.15 Y la oración De fe Salvará Enfermo Y el Señor Lo levantará Y si hubiese Cometido pecados Le serán perdonados Si tú has tenido Una pérdida De un ser querido Yo te quiero decir En esta mañana Que vayas a Juan 11.25 Y dice Yo soy la resurrección Y la vida Y el que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Si tu problema Es que te traicionaron Y no confías en nadie Confía en Cristo Jesús Porque Él te va a devolver La confianza Somos humanos Y a todos Nos da el gusto De que nos den Una oportunidad Nuevamente Vas a ir a Romanos 8.28.31 No pueden quitar La próxima Y sabemos Que a los que Dios ama Todas las cosas Le vienen a bien Esto A los que conforme A su propósito Son llamados Que pues diremos A esto Si Dios es Por nosotros ¿Quién contra nosotros? Próxima capa Si tu problema Es que te sientes mal Porque te sientes Despreciada En tu casa Mira Jesucristo Jesucristo Viene toda deprimida Ve a Hebreos 13.5 Quítenle en las próximas Aunque mi padre Y mi madre Me dejaran Escuchen bien Los que se van A bautizar Aunque mi padre Y mi madre Me dejaran Con todo Me recogerá Jehová Sean vuestras Costumbres Sin avaricia Amadas Contentas Con lo que tienes No estés pensando En lo que no tienes Dice la palabra De Dios En Hebreos 13.5 No te desampararé Ni te dejaré Así que tenemos Que confiar en Jehová Quitemos dos capas más Abuso físico Y psicológico Filipenses 4.13 Dice Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Y si a mi maestro Lo humillaron Hasta la saciedad De la cruz del Calvario ¿Quiénes somos nosotros? Señor Tú pudiste Dame las fuerzas Para yo vencer Si tu problema Es la angustia Que estás en estrés De trabajo Tienes muchos problemas Tus hijos Te traen situaciones Que tú quieres resolver Y no puedes Estás afligida Ve a Mateo 6.25 31.33 Y miren lo que dicen Pueden quitarle Todas las capas Por tanto digo No os afanéis Por vuestra vida No habéis De comer O que habéis De beber Ni por vuestro cuerpo Que habéis de vestir No es la vida Más que el alimento Y el cuerpo Más que el vestido No os afanéis Pues diciendo Que comeremos O que beberemos O que vestiremos Más buscad Que Primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todo lo demás O será añadido Cuatro etapas Que aprendimos Esta semana ¿Cuáles son las cuatro etapas De la mariposa? Número uno El huevo ¿Saben cuándo llevamos El huevo A la vida? Pensando en el departamento De la mujer Cuando reciben La palabra de Dios Cuando ustedes dicen Wow Que palabra tan hermosa ¿Saben cuándo somos gusanos? Cuando como damas Entendemos Cuán pecadoras somos Cuán depredadoras Podemos ser Hasta con el chisme Si usted oye un comentario Reprenda Hermana Y dígale Mire de verdad No me hables de tal hermana Porque yo no estaba No quiero saber De bochinches No quiero saber De chismes Yo me quiero salvar Eso ya hay que romperlo En la iglesia Porque aquí No hay uno mejor Que el otro Todos somos hijos De Dios Crisálida Es en el momento En que usted comienza A estudiar La palabra de Dios Con profundidad Y decir Señor Con seriedad Y respeto Yo quiero que tú Cambies mi vida Y ahora vamos a ver Lo que sucede Cuando esa cristálida Rompe Sale una Es hermosas Mariposas Miren que hermosas Arreglenle las coronitas Que estaban ahí tapadas Mujeres Tenemos que evaluarnos Cada minuto De nuestra vida Pero en esta mañana Yo te quiero decir algo A la iglesia de Brandon Cambia tu mente Cambia tu vida Y cambia tu destino Mujeres Míresen al espejo Todos los días Y así es que se verán Como hermosas Mariposas Dice la palabra de Dios Y esto es para Todas las damas Amadas Ahora somos Hijas de Dios Y aún no se ha manifestado Lo que hemos de ser Pero sabemos Que cuando Él se manifieste Seremos Semejantes A Él Porque le veremos Tal y como es Con esta representación Hoy culminamos Los temas Del Ministerio De Mujer De Brandon De este mes Quiero decirles Que tenemos Una segunda parte Que no pueden perderse Ahora Que es el bautismo Y esta fiesta En el cielo Y aquí también Así que yo quiero Que nos pongamos De pie para orar Y pasar A la próxima parte Yo quiero decirles A las damas De Brandon Que las llevo A toditas Dentro de mi corazón Gracias Por haberme invitado Me sentí Como si estuviera En mi casa Voy a orar Por ustedes Ustedes van a orar Por mí Pero hermanas No me prometan A mi nada Yo no soy nadie Prométalen A Cristo Jesús Que no nos vamos A conformar Que vamos A cambiar Y que vamos A llegar A la eternidad Junto a Él Con nuestra familia Para abrazarnos Por la eternidad Con nuestro Salvador Con esas palabras Vamos a inclinar El rostro Para orar Querido Padre Que estás en los cielos Gracias Por tu infinito amor Por este Hermoso privilegio Señor Que me has dado De llegar Hasta esta iglesia Señor Yo siento Que te paseas Entre nosotros Que nos abrazas Jesús Oh Dios mío Tú conoces A cada corazón Aquí presente Padre Bendice cada dama Y que cada dama Sea un testimonio Vivo en su hogar Y que cada caballero Que participó Con nosotros Los hijos Que esta iglesia Pueda comenzar La unidad En sus hogares Y traer esa unidad Aquí a la iglesia Y que continúe De triunfo En triunfo Y de victoria En victoria Señor Ahora que vamos A la parte Del bautismo Padre Te suplicamos Oh Dios Que tú estés aquí Que tu Espíritu Santo La Santa Trinidad Esté con nosotros En este lugar Llénanos Con tu presencia En el nombre